Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, dentro del Classroom, vamos a Trabajo de Clase y nos vamos en Windows, Actividad 3. Exacto, una vez que entramos, vamos a tener, el primero que vamos a hacer es el de Accesos Directos. Acá lo voy a abrir, una vez que lo tengas abierto, avísame. Exacto. Bien, ahora, Accesos Directos. Lo que nosotros tenemos de Accesos Directos, la definición sería que son atajos que nos van a permitir entrar más rápido a un programa, a un archivo, o a una carpeta, ¿sí? Vos acá, seguramente tenés en el escritorio varios íconos, e incluso en la barra de tareas también tenés los llamados Accesos Rápidos. Si yo, por ejemplo, no tuviera el acceso directo acá de Excel o de Word, seguramente lo tendría acá en el escritorio. Pero si, por ejemplo, no tuviera estos accesos directos, por ejemplo, el de Internet, el del Google Chrome, si no lo tuviera, ¿qué tendría que hacer yo para buscarlo? Yo tendría que ir a este equipo, entrar en el disco local C, ir hasta Archivos de Programas, entrar, por ejemplo, acá en Google, abrir la carpeta de Chrome, Aplicaciones, y acá recién encuentro el programa del Chrome para poder ejecutarlo. Entonces, yo tuve que hacer todo este camino para poder abrir la aplicación del Chrome, el programa. Por eso está el acceso directo, para que yo no tenga que hacer todos esos pasos para poder llegar. Ahora, ¿cómo se crea un acceso directo? Hay varias opciones. La opción más sencilla es, por ejemplo, voy a hacer un acceso directo de un archivo. Exacto, se puede arrastrar o puedes hacer clic derecho, enviar a, y de la lista de opciones que aparecen, elegís Escritorio, crear acceso directo. No aparece ningún cartel, de nada, y acá ya tenemos el acceso directo creado. Esa sería la opción más rápida. ¿Cómo sé que está bien el acceso directo? Porque tiene como una pequeña flechita chiquitita en la esquina. La segunda opción que es arrastrando, yo tengo que tener la ventana restaurada. Entonces, hago un clic en el botón del medio para restaurar la ventana y tengo que asegurarme de poder visualizar el escritorio. No tiene que haber otra cosa. Voy a hacer un acceso directo a la carpeta. Clic derecho, ¿sí? No izquierdo. Clic derecho y sin soltar. Al momento que soltamos, aparece esta lista de opciones y ahí le ponemos crear icono de acceso directo. Si lo hicimos bien, acá también te aparece esta pequeña flechita. Entonces, esas son dos opciones para hacer accesos directos. Hay dos opciones más que yo mucho no las recomiendo. Voy a entrar acá en operado de PC, Windows, bien. La otra opción es, acá mismo, hacer clic derecho y de la lista del menú contextual, tenés una opción que dice crear acceso directo. El problema es que el acceso directo te queda junto con el archivo. Entonces, después tenés que tomarte el trabajo de cortarlo, clic derecho, cortar, minimizar todo, llegar al escritorio y acá pegarlo. ¿Sí? Porque no me sirve de nada que el acceso directo esté en el mismo lugar del archivo. Porque sí o sí, yo tengo que hacer todos los pasos para llegar al acceso directo. No, tengo que cortarlo y llevarlo. Esa opción está, no se usa mucho, pero está. Y la última, que no se usa para nada, por lo menos para los archivos, es la siguiente. En el escritorio directamente, haces clic derecho, nuevo, acceso directo. Y acá nos dice, escriba la ubicación del elemento. O, si yo por ejemplo voy a examinar, puedo buscar dónde es que tengo el archivo. Entonces, yo tengo que acordarme previamente dónde es que tengo ese archivo que yo quiero abrir. Esta opción casi ni se usa. Se usa, por ejemplo, para internet. Si yo, por ejemplo, tengo una página que la visito siempre. No sé, voy a poner acá. No sé, tengo esta página. Y yo esta página quiero tenerla en el escritorio. Entonces, en la barra de direcciones, hago un clic adentro, hago clic derecho y pongo copiar. Y me voy acá, y acá adentro le pongo pegar. Voy al paso siguiente, le asigno un nombre. Y finalizar. Y entonces acá ya tengo mi acceso directo a la página. Entonces, yo no tengo que ir al Chrome y buscarlo desde el Chrome. Voy acá, hago doble clic y ya tengo la página más directa. Esta opción está buena para las páginas de internet, pero no es muy recomendable, porque a veces uno se entusiasma y empieza a crear un montón de accesos directos. Y lo ideal es que el escritorio no esté tan lleno de íconos. Que tenga la menor cantidad de íconos posibles. Así que esto lo voy a eliminar. Bien. Una vez que ya tenemos los accesos directos, ya creaditos, en el ejercicio nos dice lo siguiente. Creamos los accesos directos de la manera que más te guste. Ya sea arrastrando, haciendo clic derecho, enviar al escritorio. El tema es que te quede creaditos y el acceso directo. Después la siguiente opción son las propiedades. O sea, lo que podemos modificar de nuestro acceso directo. Si hacemos clic derecho y vamos a la opción de propiedades, se abre este pequeño panel, donde podemos asignarle un ícono distinto. Vamos a cambiar ícono. Voy a poner otro ícono diferente. Le voy a poner aceptar. Y acá le voy a poner aceptar. Y ahí veo que tengo mi acceso directo con un ícono distinto. Lo mismo puedo hacer con nosotros. Clic derecho, propiedades, cambiar ícono. Y le puedo asignar... Exacto, otro distinto. Si veo que no cambia, como me pasó acá recién, que quedo ahí fijo, como estaba hace un rato, en un espacio en blanco, en un espacio vacío, hacemos clic derecho y hay un botoncito que dice actualizar. Y ahí actualizamos la pantalla. En caso de que veamos que el ícono no cambia, lo hacemos así. También se le puede cambiar el nombre. Le voy a poner acceso 1. Este voy a poner acceso 2. Después, una vez que ya le cambiamos el ícono, hay algo que se llama atajo de teclado para poder abrirlo. Si yo lo abro, hago doble clic, y ahí se ejecuta el documento. Acá lo mismo, hago doble clic y se abre esta carpeta. Hay una opción que me permite que, mientras yo estoy haciendo otra cosa, no sé, estoy navegando en internet, yo puedo abrir estos accesos directos. Clic derecho, propiedades. Desde el panel, hay una opción que dice tecla de método abreviado ninguno. Hacemos un clic y así como está, no borramos nada porque no te va a dejar. Voy a presionar una letra, por ejemplo, la P. Me aparece una combinación de teclas. Control, Alt, U. Control, Alt y la P. Bien, esto es, en realidad lo que te permite es que, mientras estás haciendo otra cosa, automáticamente, sin necesidad de que minimices todas las ventanas que tengas abiertas, vos podés abrir y ejecutar el, abrir la carpeta o ejecutar el archivo. Después, acá donde dice Ejecutar, hay varias opciones. Tenés Ventana Normal, que es la que está por defecto, minimizada y maximizada. Esto es la apariencia que va a tener al momento de que lo abras. Si yo, por ejemplo, hago doble clic, ahí vemos que se abrió. Pero, si yo le cambio acá, en vez de Ventana Normal, coloco minimizada, me pone Aceptar. Cuando le haga doble clic, abrir está abierto, yo no lo veo. Pero, si me voy a la barra de tareas, ahí lo tengo abierto. Verduras. Ahí lo cierro, hago doble clic, y acá me aparece. Aparece oculto, porque yo le dije que, en el momento de ejecutarse, aparezca la ventana minimizada, escondida. Ahí le voy a dejar Ventana Normal. Después, renombrar, eliminar. Al momento que nosotros eliminamos un acceso directo, yo lo puedo o arrastrar a la papelera, o hacer clic derecho, eliminar, o marcarlo, y apretar la tecla, suprimir. Cualquiera de las dos opciones es válida. Cuando yo elimino un acceso directo, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Lo que estoy borrando, es solamente el atajo de teclado. No estoy borrando ni la carpeta, ni el archivo. Entonces, estos, chachis. Entonces, si yo voy a la estructura de carpetas, veo que tengo, todavía, mi carpetita de verduras. PC, Windows, y acá tengo, el archivo, y mi carpeta de verduras. Entonces, esto sería, el primer trabajo de, accesos directos. ¿Sí? Que ese es el que vamos a hacer, ahora nosotras. Después, los otros dos integradores, es un repaso, de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. que incluye, cómo trabajar con aplicaciones, utilizando el blog de notas, el Paint, y el Word. Y después, el último integrador, ahí ya es, estructura de carpetas, y también, un repaso completo, de todo lo que vimos.